Urgió CIDH a proteger derecho a protestas en Venezuela. Alerta ONU por venta de migrantes como esclavos en el norte de África. Colabora Defensoria de Costa Rica para erradicar racismo dentro de las aulas. Continúe en su pantalla para conocer los detalles de la información. Le doy la bienvenida a DHWeb Noticias y le comento que en el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llamó a ver el deporte como un derecho humano que coadyuva para articular, cohesionar y reconstruir el tejido social. Al respecto, la encargada del despacho de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil y Políticas Públicas de esa comisión, Rocío Quintana Rivera, dijo que es fundamental reconocer las prácticas que promueven el desarrollo de las comunidades y fortalecen los derechos humanos y la construcción de ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país. De acuerdo con la información disponible, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana utilizaron cordones policiales, carros lanzaaguas y gases lacrimógenos para obstaculizar y dispersar las manifestaciones llevadas a cabo en Caracas y en otras ciudades del país, esto que ocurrió el 30 de marzo y el 8 de abril de este año. También se registró la presencia de grupos armados civiles que golpearon y amenazaron a manifestantes, incluidos diputados nacionales. Cientos de jóvenes migrantes africanos son captados en Libia por redes de contrabandistas y vendidos en mercados como esclavos, de acuerdo con testigos y declaraciones de defensores de derechos humanos a la Organización Internacional para las Migraciones. Esta organización detalló este martes que el precio de los migrantes oscila entre 200 y 500 dólares y que en su mayoría proceden de Nigeria, Senegal y Gambia. Señaló que los hombres son generalmente obligados a trabajar en los sectores de construcción y agricultura, mientras que las mujeres y niñas son esclavas sexuales. La Organización Internacional para las Migraciones, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y el Colegio de Licenciados y Profesores buscan erradicar el racismo en las aulas. Para ello, durante el presente año trabajan en el desarrollo de centros educativos libres de discriminación racial, talleres en los que participan 240 profesores de las diferentes provincias del país. Según lo informó la Defensoría, ellos compartirán experiencias y colaborarán en la conceptualización de acciones para la atención de este tema. Esas experiencias serán recopiladas por el Ministerio de Educación Pública en un instrumento formal que se daría a conocer para el inicio del curso lectivo 2018. Esto es todo por nuestra parte, gracias por acompañarnos en este informativo. Soy Marcela Zamudio, hasta pronto.